Juliaca Una potencia de arte musical Que a través de nuestra vivencia Expresamos el sentimiento Transformado en música Para el rey de nuestro público Presentamos Banda, orquesta Sonido espectacular Suma Perú Representantes Ingeniero Aníbal Ramos Copa Director musical Profesor Hoover San Carpaza Yacalos Ramírez Y Luis Ramos Copa Desde Producciones Musicales No hay más estudio Mi monedada ¡Ay, amor, mis amores! Banda, orquesta Sonido espectacular Suma Perú Desde Juliaca Perú Ahora un brazo a brazo Esas simpáticas Baloritas Suma Perú Suma Perú Suma Perú Suma Perú Suma Perú Suma Perú Por sentencia Fraternidad Unida al señor de los milagros Esos fundadores El señor Ruyón y la Paz Y esposa Catarina Mamá y la Paz Señor José Luis la Paz Y esposa Elizabeth Calizaya de la Paz Suavecito, suavecito Y un saludo especial Por el pasante 2017 Al señor de los milagros La Paz y esposa Rufina Mamá y la Paz Esos fundadores ¡Malos! ¡Malos! Mi corazón me está llorando ¡Malos! ¡Porque falta sufrido! ¡Ay, mi amor! ¡Y vamos al cambio! Manda orquesta ¡Solido espectacular! ¡Solvaj Perú! ¡Meslaioleta Perú! ¡El sentimiento del hombre transformado en música! ¡Ahí estamos! ¡Con las celdas del éxito! ¡Cuánto cuesta y cuánto vale! ¡Suavecito su destino! ¡Y un saludo cordial para los alquilados de San Antonio de Parva! ¡Al señor Roqueraldo Cuba Carrasco! ¡Y esposa Dilma Ramos Rupa! ¡El asino! ¡Así se goza por las rutas del Perú! ¡Un mar del Perú! ¡Ahora un plazo, un plazo! ¡Un saludo especial para los alquilados de San Santiago de Agosto! ¡Un saludo especial para los alquilados de San Antonio de producción! ¡Juavecitos, suavecitos! ¡Eso es Gato! ¡Bueno! ¡Eso es Gato! ¡Eso es Gato! ¡Eso es Gato! ¡Mi corazón palpita! ¡Al verte, mi amor! ¡Esa simpática palomita! ¡Así me lo chaco simpatía! ¡Y por las cerdas del éxito! ¡Sagrositos! ¡Y por las cerdas del éxito! ¡Y por las cerdas del éxito! ¡Es Gato! ¡Es Gato! ¡Es Gato! ¡Así se goza! ¡Arre mis sabores! ¡Ay, marcando la diferencia! ¡Esto es la nueva era musical! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y un saludo especial a toda la hinchada del ámbito nacional e internacional! ¡Sorio especial! ¡Y un saludo especial! ¡Musica! ¡No! ¡No! ¡No!